De flor y de piedra, es tu corazón Un día me quieres, un día me odias, no entiendo tu amor De flor y de piedra, es tu corazón Un día me quieres, un día me odias ¿Qué serías Gardel? Lo que fuiste, progresista sin partido, militante de verdades Demoraste un vuelo para emancipar la magia de tu canción en otros labios Vuelves siempre como enjambre y siempre diferenciado Generoso e incorregible, autodidacta de Ravana En París, Montevideo o Nueva York Por las noches esperamos tu señal Crecen las miradas, se alargan nuestras manos, la barra quiere verte una vez más Es que tu imagen sigue abriendo puertas, tu sonrisa navega en cualquier mar Es esa sensación y una pregunta Contanos Carlitos, ¿dónde estás? Gardel, hay un fuelle que te espera El amor que nunca fue, una fija, otra quimera Gardel, de nostalgia y cafetines, de lamentos tan sutiles, escondidos en el tiempo Silencio, como las golondrinas, quiere volver A cantar adiós muchachos en su Buenos Aires querido Y con la última copa lo volveremos a ver En Caracas, Medellín o en San José Todo el mundo está negando tu final Te siguen imitando, te roban siempre un gesto Para que la muerte te deje escapar Te persiguieron nihilistas por jugarte todo a ganador Y te supiste esconder En casa de Macedonio Con Marechal, Huidobro Y con Lepera esperando A Ferrer Gardel Hay un fuelle que te espera El amor que nunca fue, una fija, otra quimera Gardel De nostalgia y cafetines, de lamentos tan sutiles, escondidos en el tiempo Silencio, como las golondrinas, quiere volver A cantar adiós muchachos en su Buenos Aires querido Y con la última copa lo volveremos a ver Imaginé Nunca en el mar, nunca en el mar sería Intento fugaz de dar con la flor Soñaba Fui por la piel, busqué el amor, pero no estaba Y echó volar mi corazón en una samba No sé volver a mi partida Mi sueño es un callejón ya sin salida Un callejón para mi fe herida Soy como aquel planeta errante Lejos del sol, lejos del sol, solo andará sin aferrarse Igual que él, igual que él, mi corazón errante Intento fugaz de dar con la flor Soñaba Soñaba Fui por la piel, busqué el amor, pero no estaba Y echó a volar Y echó a volar mi corazón en una samba Recuerdo que trepábamos, subíamos como buscando el cielo Todo era arrastrado por la inundación Hasta los humildes juguetes de mis hijos Ay, viento, viento Sin que te enojes Ayúdame a reencontrar la esperanza Hay cadena perpetua para el miedo Y el encierro es más cruel Que esta soledad No quiero que las aguas me arrebaten el sueño Yo solo pido Trabajar Tengo familia, pero sin nada Que nos inunde mi confianza en los demás Ay, Dios del viento Busco tu aliento Por un momento Quiero tu fuerza ancestral Frena esa furia Estoy cansado La correntada Siempre vuelve a amenazar No quiero ser la sombra esperando un milagro Esta destrucción No es el final Junto a mi gente Saldré a las calles Nunca una changa Nos negará Ay, Dios del viento Es un tormento Pero mis brazos Quieren volver a empezar Ay, Dios del viento Hoy te presiento Que mi lamento Sirva para nunca más Ay, Dios del viento Ay, Dios del viento Ay, Dios del viento No quiero culparte de mi llanto No quiero culparte de mi llanto Tomo de mi vino y canto Por este amor que conocí Por este amor feliz Por este amor que conocí Por este amor feliz No quiero que seas un recuerdo Hoy, Dios del viento Tomo de mi vino y tengo Tengo tu amor Tengo tu amor Tu voz, tu voz, tu piel Hice esta zamba Para vos No quiero que te vuelvas tristeza Toma de mi vino y canto Toma de mi vino y sueña Que el sueño es la libertad Te sentirás feliz Que el sueño es la libertad Te sentirás feliz No quiero quedarme detenido Toma de mi vino y canto Toma de mi vino y pienso Lo que vendrá Por el amor Algo de vos De mí Lo que vendrá Por el amor Algo de vos De mí Samba que vive Íntimamente Ya para siempre Entre los dos Desde aquel día Que fuiste mía Y que fue tuyo Por amor Sabes muchacha Que últimamente Hice esta zamba Para vos Te busco y me contengo No te convengo Soy un suicida natural Siglo tímico tan difícil Tropiezo por ansiedad Y tomo vino, vino y vino Y si que me importan los demás Te busco pero a escondidas No te convengo Porque me gritan pecado Tengo cinco al veinte por ciento Al repartir mi corazón Y tomo vino, vino y vino Hasta que salga el sol Te busco Siempre te espero Y ruego Que no te dejes atrapar Mi ternura es como pocas De magia, piel y libertad Tomemos vino, vino y vino Y pensando en la felicidad Te busco y me arrepiento No te convengo Nadie me puede rescatar Impredecible Vasco loco Amante de la soledad Tomemos vino, vino y vino Y ya no puedes escapar No te convengo Pero te vas a enamorar No te convengo Pero me voy a enamorar Mi propuesta es formal Amarte y olvidar Y tú te lo pierdes Tu miedo a fracasar Te inhibe una vez más Tú te lo pierdes Si olvidas que vivir Es amar sin medir Tú te lo pierdes Soy tu gran elección Si me niegas tu amor Tú te lo pierdes Amigos locohaces Por un vino alegre No me han de faltar Amantes fugaces Llegan a mi vida Por casualidad La noche me obliga Y mi mala fama Tengo que ejercer Lo que no comprendo Es que alguien se niegue A transitar mi piel Te has negado otra vez Si no quieres volver Tú te lo pierdes Si dejas el placer Buscaré otra mujer Tú te lo pierdes Si la vida es fugaz Si la vida es fugaz ¿Para qué calcular? Tú te lo pierdes Otra noche de amor Sin curar tentación Y tú te lo pierdes Tú te lo pierdes Y yo Yo me lo pierdo Perdón De flor y de piedra Es tu corazón Un día me quieres Un día me odias No entiendo tu amor De flor y de piedra De flor y de piedra Es tu corazón Un día me quieres Un día me odias Un día me odias